El Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. La gran profecía anunciada por los profetas y anhelada por el pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, se orienta a la llegada del Mesías. Es el punto final de un camino que estuvo salpicado por la esperanza de que, pese a todas sus infidelidades, Dios no abandonaría a su pueblo, sino que enviaría a quien establecería una nueva y definitiva alianza. María va a tener un especial protagonismo al convertirse en la madre de esa gran promesa, Jesús. Ella es esa Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, tal como anunció Isaías. El hecho de su nacimiento es lo que hoy celebramos. Desde antiguo, posiblemente desde el siglo V en Oriente, esta fiesta ha sido una llamada a recordar el comienzo de su historia. Lo que sabemos de su vida más allá de los textos evangélicos, lo sabemos por el proto-evangelio apócrifo de Santiago. Los evangelios no nos cuentan nada del acontecimiento que hoy conmemoramos. La presencia de María en los textos sagrados está toda orientada a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso no necesitamos datos concretos del contexto de lo que fue su llegada a este mundo. Sabemos lo que definió su vida, su entrega y fidelidad al plan de Dios para que se hiciera en ella lo que la palabra del Señor pedía. De esa entrega y fidelidad surge todo lo que significa María en la historia de la salvación. El Evangelio nos habla del nacimiento de Jesús en medio de una familia sencilla que pone frente a nosotros a María y a José. María, con su seguridad de haber respondido a la petición de Dios para traer al mundo a Jesús. Y José, con sus dudas e incertidumbres ante lo desconocido. Ellos ofrecieron a Jesús el marco para desarrollar su vida en Nazaret y recibir lo que todo hombre que llega a este mundo necesita. Amor hecho de ejemplos concretos de vida. El comienzo de todo nos retrotrae al acontecimiento fundamental en la vida de María, que no es otro que la Anunciación. María es contemplada como el mejor ejemplo de lo que significa vivir en cristiano. Ella es madre y discípula. Ella es modelo de disponibilidad y entrega a la voluntad de Dios. Su, hágase en mí según tu palabra, es una manifestación plena de confianza en Dios, a quien entrega su vida. La fiesta de su nacimiento nos recuerda que la Virgen María vino al mundo sin pecado original. Por eso es pura, santa y así recibirá al autor de la gracia dispuesta de la forma más digna para acoger a Jesús, para ser la madre de Dios hecho hombre. Celebrar la natividad de la Virgen María nos sitúa ante la figura de la Madre del Señor, para aprender a estar disponibles, para acoger y aceptar lo que Dios tiene reservado a cada uno, asumiendo con todas las consecuencias nuestra aportación a la obra de la salvación. Señor, al comenzar este día, quiero agradecerte todo lo bueno que eres conmigo, porque tu amor es perfecto y tu misericordia es infinita. Acepta, Señor mío, todo lo que te ofrezco al iniciar mi día. Acepta los anhelos de mi corazón, y que en este día, no cese de alabar tu nombre con el ejemplo de vida. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado. Es el momento de abandonarme confiadamente en tus brazos, de vivir confiado en ti. Quiero comenzar este día con entusiasmo y alegría, con una nueva ilusión, con nuevas ganas de vivir. Sé que así será, pues, tú conmigo estás. Eres mi Dios, hoy y siempre. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. No tengo miedo, no vivo angustiado. Cuento contigo que eres mi mayor bien. Gracias, porque me permites ver la vida con esperanza. Gracias, porque contigo, sé que todo aquello que está en malas condiciones puede mejorar. Gracias, porque tú me das motivos para no desfallecer, y me ayudas a pensar que se puede seguir adelante sin bajar los brazos. Te alabo y elevo mi oración para recibir la fuerza que viene de lo alto. Tengo la certeza en mi corazón de que puedes ayudarme, porque lo has hecho antes, porque nunca me has dejado solo. No hay problema grande para ti. No hay enfermedad que pueda contigo, porque eres todopoderoso, porque solo tú puedes darnos la salvación. Señor, quiero tener palabras de ánimo para aquellos que sufren. Dame la gracia de ser un instrumento tuyo, de llevarte a los que te necesitan. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas por siempre. Por este llamado que hoy me haces, otórgame la fuerza y darme el valor para asumir este reto de sembrar alegría allí donde hay tristezas. Dame aquello que me hace falta para caminar con pasos firmes junto a ti. Quiero dejarlo todo y seguirte sin mirar atrás, porque no hay nadie como tú. Nada hay sin ti. Vana es esta vida lejos de ti, que nada pueda compararse con tu amor. Cómo no alabarte, si tú eres el que puede encender tantas luces en medio de mi oscuridad. Solo tú puedes saciar mi sed, mi alegría y la vida de mi alma. Hoy me decido a salir y conquistar este día. Estoy seguro en ti, porque eres mi victoria y mi salvación. Te entrego mi corazón, pues en medio de mis crisis, tú eres el que me conforta. Eres todo para mí. Gracias, porque cuando mis días no tienen sentido, sé que puedo clamar al cielo y tú siempre me respondes, porque tu gracia me basta. Tu fuerza es el motivo perfecto para seguir luchando por la vida que tú me regalaste. Señor, Dios Todopoderoso, envía tus dones a mi corazón porque yo necesito de tu claridad y fortaleza para seguir luchando. Estoy seguro de tu presencia salvadora en mi vida. Siento tu amor intenso que me hace estar listo para no doblegarme ante el dolor ni dejarme arrastrar por las contrariedades. Estoy seguro que si me miras con ojos de amor y me abrazas con todo tu ser, no tendré desánimo ni miedo ante las pruebas. Lléname de tu presencia y cuídame. Protégeme como lo has hecho hasta ahora. Te pido que en todo lo que vaya a vivir tu Espíritu Santo pase y santifique mi historia, purificando mi ser, dándole sentido a todo lo que soy y hago. Confío en ti. Sé que estás aquí y ahora, cuando me dispongo a salir a luchar por mis sueños. Estás conmigo y eso me hace sentir muy bien. Pongo en tus manos cada una de las cosas que voy a vivir. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.